Salud, hola, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Dafyomi. Hoy, desde la Tashem, página 7 del tratado de Hagiyah. Comenzamos en las últimas líneas de la última línea de la página 6. Ayer estuvimos hablando acerca de la ofrenda de Hagiyah y la ofrenda de Hagiyah, cuál tenía que tener más valor que cuál. Ahora, lo que hace la Gemara ahora nos trae una Mishnah, que es una Mishnah muy conocida, que está en el tratado de Pea. Es la primera Mishnah del tratado de Pea, que nosotros decimos todos los días, y que se dice así, Tanurra Banan, Nanatan, perdón. Enseñó ahí, en una Mishnah, el tratado de Pea, el que quiera verificarlo, Pea, capítulo 1, Mishnah 1. Estas son las Mitzvot, que no tienen una medida establecida por la Torah, y que se puede cumplir sin importar la cantidad. ¿Cuáles son? Apea, la Mishnah de la Pea. Es decir, que cuando vas a cosechar tu campo, tienes que dejar una esquina del campo sin cosechar. ¿Cuánto tiene que ser la esquina que dejes sin cosechar? ¿Cuán grande tiene que ser? No hay una cantidad fijada por la Torah. Si la persona quiere dejar una espiga, es una espiga. Si quiere dejar una cantidad mayor, es una cantidad mayor. ¿Qué es lo segundo? La Bikurim, las primicias. Recordemos que las primicias había que llevarlas al Betamikdash y entregárselas al Kohen. ¿Cuál es la cantidad de primicias que la persona debe llevar? No está fijado por la Torah. Sin embargo, tanto para la Pea como el Bikurim, nos dice Rashid que los ayos fijaron que debe ser una sesentava parte, por lo menos. Vea Reayon, es decir, la Mishnah del Reayon. Es decir, lo que estamos estudiando aquí en nuestro Masajet. El hecho de presentarse en el Betamikdash con una ofrenda en los días de fiesta. Uqmilut Hasadim y los actos de bondad. Y ahí nos hacen marcar todos los comentaristas que estamos hablando de los actos de bondad que se hacen begufo. Es decir, que se hacen con el cuerpo, no con el dinero. Es decir, cuánto tú puedes ayudar con tus acciones. El Betamikdash, el estudio de Torah, no tiene límite. ¿Bien? Entonces, esas son las Mishvot que la Torah no fijó una cantidad para ellas. Amar Rabi Yochanan dijo a Rabi Yochanan, ¿Cómo vamos a entender? Porque si acabamos de decir que el Corban Reía tenía que tener una maa de valor, o dos maos de valor, según Bechamay o Betilel. Entonces, ¿cómo me estás diciendo que no tiene un límite mínimo? Entonces, dice Rabi Yochanan, vamos a pensar que lo que estábamos diciendo es que no tiene un shiur le mala. Es decir, un valor superior. Es decir, lo mínimo tiene un mínimo, pero de máximo no hay máximo. A Balíez lo shiur le mata, pero sí que tiene un shiur mínimo. A Sheba Rabi Oshaya, Berrebi Belamad, hasta que vino Belimet, perdón, hasta que vino Rabi Oshaya, el hijo de Rabi, y enseñó de la siguiente manera. A Reayon, la Mishva de Reayon, en lo shiur, lo de mala, lo le mata. ¿Cómo? Perdón, no tiene una medida ni mínima ni máxima, ni máxima ni mínima, establecida por la Torah. A Baal, Pero, Jajamim Ombrim, los sabios vinieron y dijeron, a Reiyah, Mea Kesef, Mea Kesef, Beheigashete Kesef. Vinieron los sabios y dijeron, no, la Reiyah tiene que tener un valor de una moneda de plata, y Jajiyah de dos monedas de plata. Es decir, que por la Torah no hay medida mínima ni máxima. Pero ahí es donde está la discusión entre Bechamay y Betilol, que vinieron a poner un valor mínimo. Y ese valor mínimo es un decreto de los sabios. Para preguntar a la Mishnah, ¿a qué se refiere exactamente con el término Reayon? ¿Qué significa Reayon? Dado que el Taná usó la expresión Reayon y no la Reiyah, es decir, como si fuese en plural Reayon, deducimos que se refiere no solo al valor del animal que se ofrece como Corban Reiyah, sino también al número de veces que uno puede cumplir con la misba de presentarse en el Betamigdash durante las festividades. Entonces, ¿a qué aspecto de la misba se refiere exactamente con esto de lo que no tiene un límite? Perdón, una medida establecida. La hermana presenta dos opiniones. Rabi Yohanan Amar, dijo Rabi Yohanan, Reiyah Panimba Azdara, se refiere a la misba de presentarse en la Azdara, en el atrio del Betamigdash. Perdón, lo que implica que cada uno puede presentarse ahí todas las veces que quiera, sin necesidad de ofrecer un Corban Reiyah a cada vez. Es decir, no te van a obligar a decir, cada vez que vas a la Azdara, en la fiesta, tienes que llevar un Corban. No, llevas una vez y a partir de ahí todas las veces que quieras ir, puedes ir en Shiur, no hay límite. Es la Kishama, es la Kishama dice, Reiyah Panimba Corban. Dice, no, si tú te vas a presentar en el atrio del Betamigdash, tienes que ir con un Corban. Porque dice, no vais a venir a ver con las manos vacías. Entonces, la Gemara aclara en qué punto discrepan. Es decir, el primer día de la fiesta, todo el mundo está de acuerdo, que Reiyah Panim, presentarse en el atrio del Betamigdash, tiene que ser con un Corban. Ahí no hay discusión. ¿Dónde está la discusión? Ahora, todo el mundo está de acuerdo, que siempre que se presente la persona, si trae una ofrenda con él, no se le rechaza. Se recibe esa ofrenda. ¿Qué pliegue? ¿Dónde está la discusión? Deata, veloayte. Es decir, si la persona vino, pero no trajo una ofrenda. De Reiyah Panimba Zara. Reiyah Panimba Zara. Porque cada vez que uno va al Betamigdash, no necesita traer un Corban. Reiyah Panimba Zara. Que cada vez que uno va a la Zara del Betamigdash, tiene que hacerlo llevando un Corban, una ofrenda. Y cada vez que va, tiene que traer un Corban Reiyah para ser ofrecido. La Gemara cita una objeción contra la opinión de Rabí Yohanan. Le preguntó, Reiyah Panimba Zara del Betamigdash, dice, ¿cómo me puedes decir que cada vez que viene, puede venir con las manos vacías? Si el versículo dice, ¿no vendréis a verme con las manos vacías? Dice, ¿qué le va a responder Rabí Yohanan? Amarle, le dijo, esa parte del versículo hace referencia a la parte principal de la fiesta. Es decir, al primer día de la fiesta. El primer día de la fiesta, cuando vengas, no vengas con las manos vacías. Pero de ahí en adelante puedes venir todas las veces que quieras, sin necesidad de traer un Corban. Y Tive, le objetó nuevamente el versículo a Rabí Yohanan. Yeraú para irrecaam bisbajim. Es decir, y no se presentarán ante mí con las manos vacías, dice la veredita, esto se refiere, con sacrificios de res. Ahora tú me vas a decir que se refiere al sacrificio de reses, o no se refiere sino también al sacrificio de aves y a ofrendas de harina. Y eso se deduce por la analogía. Por un lado se ofrendó, se ordenó ofrecer el Corban Jai Yohanan para el consumo del hombre. Y por otro lado se ordenó ofrecer el Corban Jai Yohanan para Hashem. Como ambos Corban Jai Yohanan, ambas ofrendas se deben ofrecer en la festividad, podemos deducir lo siguiente. Mahagigah Ha'amurah, lehediyot de Bajin, así como el Hagigah, ordenado para el consumo del hombre, se debe realizar con sacrificios de res. Mahagigah Ha'amurah, lehediyot de Bajin, entonces también el Corban Jai Yohanan, ordenado para ser ofrecido a Hashem, se debe realizar con sacrificios de res. Mahagigah Ha'amurah, lehediyot de Bajin, entonces también el Corban Jai Yohanan, ordenado para ser ofrecido a Hashem, se debe realizar con sacrificios de res. Dice Olot, son los sacrificios de Olah. Tú me vas a decir que son solamente Olot, o también pueden ser ofrendas de Shelamim. Dice Vedinu, esto se deduce por analogía. Nehembra ha'amurah, lehediyot, ve nehembra re'yya le'gaboha. Por un lado se ordenó el Corban Ha'amurah para el hombre, y por otro lado se ordenó ofrecer el Corban Re'yya para Hashem, porque es una Olah. Ahora, Mahagigah Ha'amurah, lehediyot, ve ra'uilo, igual que el Corban Ha'amurah ordenado por el hombre, para el hombre, se debe realizar con la propiedad para él, es decir, Corban Cheramim, para que puedan comer de su carne. A fre'yya ha'amurah le'gaboha, ve ra'uilo, entonces también el Corban Re'yya, ordenado para Hashem, se debe realizar con la propiedad para él, es decir, un Corban O'la que se eleva y son consumidos por el fuego del altar. Y así es lo correcto. Para que tu mesa no esté repleta con la ofrenda de Shelamim, mientras que la mesa de tu amo, de Hashem, el altar, esté vacío. Según este principio se deduce, y así como el Corban Ha'igah rige los siete días de la festividad, el Corban Re'yya se debe ofrecer los siete días de la festividad, cada vez que uno se presente en el Betamikdash, lo que refuta la opinión de Rabí Yohanan. A Marlé le dijo entonces Rabí Yohanan, ve a Ikara Re'gel, dice, ciertamente el Corban Re'yya es obligatorio solo, ve a Ikara Re'gel, en la parte principal de la fiesta, es decir, el primer día. Y no hay ninguna dificultad en eso, es que también el Corban Ha'igah es obligatorio solo el primer día. Y tibet, le objetó nuevamente a Rosh La'kisha Rabí Yohanan, de una veredad, le dijo, Rabí Yohsi ve Rabí Yehuda Omer, Rabí Yohsi, el hijo de Rabí Yohuda dice, Shalom regalim vashanah, nistavu Yisrael la alot varegel, hay tres, a los hijos de Yisrael se les ordenó subir a pie al Betamikdash, tres veces al año. Y no se debe presentar a medias, a medias, vamos a ver más adelante en este amud, este tema. Como dice el versículo, kol zehureha, es decir, todo varón tuyo, venidim rekanim, y no se deben presentar con las manos vacías. Y shum shenemar porque dice, ve lo yera upana y rekan, que no se presenten con las manos vacías. A parecer la veredad nos está dando a entender que la ley rige durante todos los días de la fiesta. ¿Qué le va a responder Rabí Yohanan? Amarle, ve ahí cara regal, dice, no, el versículo, la veredad está hablando solamente del primer día de la fiesta. Ahí es obligatorio que todo el mundo se presente, y que todo el mundo se presente, no con las manos vacías, pero a partir de ahí, no hay problema. Ahora es Rabí Yohanan el que lo objeta a Reshla Kish, a partir de una veredad, dice, yir e yera e. El versículo que ordena la mitzvah de rey ya dice, tres veces al año, verá, yir e, todo varón tuyo, semblante del Señor. Pero eso es según su escritura, perdón, sí, eso es según la escritura, yir e, pero nosotros como lo leemos, tres veces al año, será visto yera e, kol de jureha, todo varón tuyo, por el semblante del Hashem tu Dios. Así, la Torah relaciona el modo en el que la persona debe presentarse en el Betamigdash, yir e, durante las festividades, con el modo en el que Hashem se presenta, ahí, yera e, mani vejinam, afatem vejinam, al igual que yo Hashem estoy libre de la obligación de traer un sacrificio, también vosotros estáis libres de la obligación de traer un sacrificio. Observamos, pues, que de esta verdadera surge una clara refutación a la opinión de Reshlakish, quien afirma que se debe presentar un sacrificio siempre que uno acuda al Betamigdash. Ela, entonces, más bien, debemos replantear la discrepancia entre Rabí Yohanan y Reshlakish, y dice, Es decir, nadie discrepa en que entra al Betamigdash, se presenta así delante de Hashem, y sale. Aquí pliegue, donde está la discusión, de ata, de aite, en lo que se refiere, si refieren es que cuando la persona se presenta y trae, consigue un corban. Rabí Yohanan Amar, reyat panim bazara, Rabí Yohanan dice que el reayón se refiere a la misba de presentarse en el atrio del Betamigdash. Rabí Yohanan Amigdash, reyat panim bazara, de en la shiur, la cantidad de veces que uno se va a presentar, es lo que no tiene una medida. Ah, le corban, y es la shiur, pero en cuanto al corban, cuántas ofrendas tiene que traer, sí tiene medida máxima. Rabí Yohanan Amar, reyat panim bazara, de en la shiur, el reayón, se refiere a la misba de presentarse en el atrio del Betamigdash, trayendo un corban. Rabí Yohanan Amar, reyat panim bazara, de en la shiur, y por lo tanto, también la cantidad de ofrendas que vas a traer no tiene límite. Es decir, que si quieres presentarte cada día, y cada día tener una ofrenda, puedes hacerlo según Reshla Kish. La Gemara intenta refutar la opinión de Reshla Kish, y dice así, Itibes, objetó a la opinión de Reshla Kish. Dice el versículo, Jokar ragleja bebet reeja, detén tu pie de la casa de tu amigo. Dice, continúa el versículo diciendo, no sea que se harte de ti y te aborrezca. Este es un versículo que está en Mishle. Dice, el versículo alude a la advertencia de evitar concurrir asiduamente a ofrecer corbanote en el Betamigdash, que es la casa de Hashem, quien llamó a los hijos de Israel amigos. Como dice, le ma'an ahai bereay, por mis amigos y mis hermanos, por mis hermanos y mis amigos. Según esto, no es lógico que esté permitido ofrecer un corban cada vez que uno se presenta al Betamigdash, como opina Reshla Kish. Es decir, el versículo dice, detén tu pie de la casa de tu amigo. Es decir, no vayas demasiado. Ve lo necesario, pero no demasiado. Ahora responde la Gemara y dice, Ahí está hablando de dos tipos de ofrendas que se traen por causa de las transgresiones. La ofrenda de Hatat y la ofrenda de Hashem. A esas ofrendas que son porque has cometido un pecado. Esa, mejor es no tener que llevar muchos. Entonces, retén tu pie. Es decir, trata de no hacer transgresiones para no tener que ir muchas veces. Entonces, continúa la Gemara y dice que de Rabi Levi, como dijo Rabi Levi. De Rabi Levi, pues planteó Rabi Levi una incongruencia. Por un lado está escrito, detén tu pie de la casa de tu amigo. Lo que indica que hay que minimizar la cantidad de ofrendas. Y está escrito por otro lado, Yo voy a ir a tu casa con Olot. Lo que demuestra lo deseable que son las ofrendas. ¿Cómo resolvió esta dificultad? Dice Rabi Levi. Dice, Uno, un versículo está hablando de la ofrenda de Hatat y la ofrenda de Hashem. Que son ofrendas delictivas por una transgresión. Pero el otro en el que dice que cuán agradables son los sacrificios. Está hablando de Olot y Shelamim. Es decir, ofrendas de Olah y de Shelamim. Y así también se enseñó en una veredita. Detén tu pie de la casa de tu amigo. Está hablando el versículo de Hatat y Hashemot. Tú dices que habla de Hatat y Hashemot. O acaso, vamos a decir que está hablando de los Olot y los Shelamim. Que cuando en otro versículo en realidad dice. Entraré en tu casa con Olot y pagaré mis votos. Haré Olot y Shelamim Amur. Ahí está hablando claramente de los Olot y los Shelamim. Entonces, ¿cómo explico el versículo que dice? Detén tu pie de la casa de tu amigo. El versículo está hablando de Hatat y Hashemot. Que son ofrendas por una transgresión. Dijo la veredita que Rabi Yos y el hijo de Rabi Yudá. Dijo, en Nirim Hatzaim. Dijimos arriba. Que no se presenta el pueblo a medias. Porque dijo, Kosh de Jurejá. Queda claro que la ley de no presentarse a medias. No se refiere a que deban peregrinar a Yerushalayim la totalidad de los varones. Pues eso ya se deduce de la palabra varón. De Jurejá. Que incluye a todos los varones. Por eso, Rabi Yos y Blememar. Rabi Yos y pensó en explicar qué se refiere a lo siguiente. Mande itle asarabanim. Si una persona tiene 10 hijos. Lo liscu haidna jamisha. Ulemajar jamisha. No debe dividirlos. Y decir, hoy van a subir 5. Y mañana van a subir 5. En días diferentes. Sino que todos tienen que subir. Kosh de Jurejá. Todos tienen que subir juntos. Amar la Valle. Esclamó a Valle. A Rabi Yosef. Shita. Esto es obvio. Que no hay que dividir a los hermanos. Para cumplir la misva. Hámen ayú. Mashvet lehu. Posh'im. Hámen ayú. Mashvet lehu. Zerizim. Pues a cuáles de ellos vas a convertir en negligentes. Por presentarse en días posteriores. Y a cuáles de ellos vas a convertir en diligentes. Por presentarse en el primer día. ¿Cómo vas a elegir? ¿Quién va el primer día? ¿Quién va el segundo? ¿Otro día? Entonces. Si es evidente. Kram lemayata. Entonces. ¿Para qué vino el versículo? Dejé de Ajerim. De Taña. Para explicar la enseñanza de los otros sabios. Es decir. Dijimos que solía ser Rabí Meir. Que se enseñó en una veredad. Ajerim. Hombrí. Dicen los otros sabios. A Mechamets. Me a Mezaref. Nehoshet. De Abursi. Peturim. Minarreiyah. Es decir. Habíamos visto que había algunos tipos de oficios. Que estaban exentos de la reiyah. Es decir. El que recolecta los excrementos. Para poder tanar las pieles. El que purifica el cobre. Y el curtidor de cueros. Que están exentos de la misma de reiyah. ¿Por qué? Porque desprenden mal olor. Y no pueden subir con el resto de personas. Y aquí dice el versículo. Todo varón. Ahora. Mishiyah. Holalot. Inkolzehureha. Aquel que pueda subir a Yerushalayim. Junto con los demás. Ahora. Como estas personas. Están excluidos. ¿Por qué? Porque desprenden mal olor. Y nadie puede subir junto a ellos. Muy bien. Entonces con esto. Termina la primera Mishnah. Y vamos a empezar con la segunda Mishnah. Del tratado. En cada festividad. Todo varón debe cumplir con la misbah. De ofrendar tres sacrificios. El primero se llama. Olad reiyah. Al presentarse en el Betamikdash. El segundo se llama. Shalmejagigah. En honor a la festividad. Tercero. Shalmejimjah. Es decir. Para cumplir con la alegría. De alegrarse. La primera parte de esta Mishnah. Va a tratar acerca. De los tipos de bienes. De los cuales. Se deben tomar. Los sacrificios. Que se ofrecen. Para la festividad. Dice la Mishnah. Olot. Va moed. Va ot. Mina julim. Es decir. Las ofrendas de olá. Que se van a ofrendar. En los días de hola moed. Deben provenir. De julim. Es decir. De bienes no consagrados. Es decir. Que tiene que ser tuyo. No puede ser de. 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 De Hashem. De Hashem. De Hashemim. Y Namazer. Pero en cambio. Los sacrificios de Hashemim. Se pueden. Tomar. El dinero. Del Mahazer Shenih. Que es dinero consagrado. Entonces el Mahazer. Recordamos. Como funcionaba el Mahazer. El Mahazer. Se separa. En función del año. Del. En el que nos encontramos. En el ciclo. De. De Hashemita. El año 3. Y el año 6. Se llama. Mahazer Ani. Y le corresponde a los pobres. El año 1. 2. 4. Y 5. Se llama. Mahazer Shenih. Y nos corresponde a nosotros. Para comerlo en Yerushalayim. Entonces. Puesto que es un sacrificio. Shalamim. Que yo voy a comer. Yo puedo coger. Del dinero. De Mahazer Shenih. Y con él. Comprar ese. Shalmeh HaGiga. O Shalmeh Simcha. Y comer. De él. La Yomtob. Arishon Shel Pesach. Con respecto al sacrificio. De Shalmeh HaGiga. Que se ofrece el primer día. De Yomtob de Pesach. Bet Shammai. Yombrin. Mina Julin. Bet Shammai. Dice. Que tiene que ser. De los bienes no consagrados. Bet Shammai. Yomer. Omer. Mina Mahazer. Y Bet Shammai. 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 Es decir. Los israelitas. El pueblo israel. Puede cumplir con la obligación. De alegrarse en la festividad. También. Con la carne. Que comen. De los sacrificios. Ofrecidos por un voto. Por una promesa. O por una donación. Una Nedavá. O por un Maser del ganado. También es como si fuese un Shalami. Por lo que no es necesario. Que ofrezcan un Shalami. Especialmente. Para ese fin. A menos que no tengan carne suficiente. Para saciarse. Bet Kuanim. Y los Kuanim. Bet Shammai. Bet Shammai. Incluso con un sacrificio de Shattat. O de Hashan. Que le corresponde una parte de la carne. Para ellos. También con eso pueden cumplir. Bet Shammai. Bet Shammai. Bet Shammai. Bet Shammai. Bet Shammai. O con el pecho. Y la pierna. Que eran dos de los cuatro. Matanot. Que una. Que recibían los Kuanim. Bet Shammai. Bet Shammai. Pero no con aves. Ni con oblaciones de harina. Muy bien. Nos dice la Gemara. El alhot. Va moed. Hu de vaot. Min a julín. Entonces dice. Aunque la Mishná. Habla específicamente. Dejó la moed. Resulta que solo los sacrificios. De Olat reiyá. de los días de jolamuel son los que tienen que provenir de bienes no consagrados de ser así entonces que los que ofrezcan en jolamuel pueden venir también del dinero del madaser sheni emai porque y también en jolamuel ese sacrificio es una obligación y todo lo que es obligatorio no puede provenir más que de lo que son bienes no consagrados quieres decir que la mishnah habla de jolamuel en particular y no de yomtob para enseñarnos lo siguiente que los sacrificios de olá se pueden ofrendar solamente en jolamuel y no se pueden ofrendar en yomtob ¿por qué? porque es una ofrenda de olá nosotros sabemos que en yomtob está permitido realizar las labores que podrían estar prohibidas pero que son labores que yo necesito para hacer ojel nefesh para poder comer si es una olá es un sacrificio de olá que yo no voy a hacer no voy a poder comer nada de él entonces ¿por qué lo podría hacer durante yomtob? ¿qué opinión sigue la mishnah? ¿la de los sabores de betshamai? como se señala una mishnah betshamai dice se puede ofrecer un sacrificio que corresponde a la fiesta de yomtob porque la carne de los yomtob se come pero no se apoya las manos sobre ellos el que está prohibido apoyarse sobre un animal en yomtob porque es muqseh no se puede entonces apoyar sobre poner las manos sobre el animal pero sin embargo no se puede traer una ofrenda de olá ni siquiera la olá traía los sabores de betshamai dicen perdón se traen se traen y se hace se apoya las manos sobre ellos resulta ilógico interpretar nuestra mishnah según la opinión de los sabores de betshamai cuando se sabe que la ley se fija según la opinión de bethile en realidad a nuestra mishnah le faltan palabras y así es como se debe enseñar olot olot ne darimu ne dabot ba moed baot be yomtob enan baot perdón dice los sacrificios de olá que uno se comprometió a llevar por un voto o por una donación se pueden ofrecer en jolamoe pero enan pero no se puede ofrecer en yomtob be yomtob enan baot y las ofrendas de rey o las rey ba puede ser puede ser ofrecida a filo ve yomtob incluso en el primer día de yomtob y cuando se ofrece no se puede tomar el dinero más que de los bienes no consagrados por su par de los sacrificios de shalmesimcha pueden proceder incluso del maasher shenit y la ofrenda de jagigá del primer día de pesach dice que tiene que haber un delinero no consagrado que incluso se puede ofrecer del maasher shenit lo mismo se enseña en una veredad olot nedarim un nedavot bamoed baot be yomtob enan baot perdón olot nedarim un nedavot bamoed baot be yomtob enan baot es decir la ofrenda de hola la ofrenda de nedarim la ofrenda de nedavot nedarim son promesas nedavot son donativos en yomtob se pueden ofrendar perdón repetimos los ejercicios de olá que uno se comprometió a llevar por un voto o por una donación se pueden ofrecer en jolamoed pero en yomtob no se pueden ofrendar los olos de iya y la olá de reiya ba a filo de yomtob se puede ofrecer incluso en yomtob o shei ba cuando se ofrece en abael aminajurim no se puede comprar más que de dinero no consagrado por su parte los sacrificios de shalmesim se pueden traer incluso del maasher con respecto a la ofrenda de jagigá del primer día de pesach dice que hay que comprarlo de los bienes no consagrados que incluso se puede comprar del maasher shenini bueno pregunta la gemara hemos visto que estamos hablando del jagigá del primer día de pesach dice en que se diferencia el corban jagigá del primer día de yomtob de pesach de las otras festividades para que la mishná se refiera a él en especial amar rabashi dijo rabashi en realidad la ley es la misma para el jagigá de las tres festividades sin embargo al hablar de pesach haka mashmalán la mishná que es lo que nos quiere enseñar nos quiere enseñar lo siguiente es decir el corban de jagigá del 15 de nizán primer día de pesach si es obligatorio que provenga de los bienes no consagrados jagigá arba azar pero la ofrenda de jagigá del 14 de nizán no existe obligación y este puede ser comprado con dinero del maser ¿a qué se refiere esta jagigá del 14 de nizán el 14 de nizán no es pesach no es fiesta entonces tenemos que entender y recordar que la noche de pesach aquí es lo que hay que comer el corban pesach muy bien ese corban pesach dijimos que era bajo reserva por persona bien entonces imaginemos que se apuntan a esa ofrenda de pesach muchas 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 personas y sabemos que el corban pesach hay que comerlo a la soba hasta saciarnos de él hasta estar saciados de él específicamente ¿qué va a pasar? si hay mucha gente el corban pesach se va a dividir entre muchos y te va a tocar un cachito de carne muy chiquitito y no te vas a saciar ¿qué es lo que se hacía? junto con el corban pesach se ofrecía un corban jagigá para completar que la gente tome un pedacito del corban pesach todos y además para comer y saciarse comían de la ofrenda de shalmé jagigá que se ofrecía el día anterior entonces la Gemara concluye entonces y dice entendemos entonces que la ofrenda de jagigá del día 14 no es una obligación puesta por la Torah sino que solo se ofrece cuando hay muchos comensales para que un solo corban pesach y solo recibirá una pequeña porción de él y como esa porción no la debían consumir estando hambrientos se saciaban primero con la carne de ese corban jagigá bien entonces estás aquí llega nuestra discusión de hoy nuestro estudio muchas gracias por estar ahí nos encontraremos mañana a Laila todos para todos